Hoy vamos a preparar un salteado increíble. En otoño hay un montón de setas, pero si no quieres empeñar un riñón para pagar boletus, por ejemplo, siempre tienes la opción de las setas de cultivo, que no están nada mal. Vas a coger un montón de setas de cultivo. Yo voy a tener estos shimeji, que son estos chiquititos, shiitake y seta de cardo. Las que son pequeñas las voy a dejar tal cual, solo separadas, y las que son un poquito más grandes, las voy a cortar en trozos. No muy grandes, pero tampoco muy chiquititos. Más o menos así. Vas a picar un par de ajos en rodajitas muy finas, una rodaja de jengibre con piel y bien lavada, también en trocitos muy chiquititos. Vas a cortar unas yemas de espárrago verde, que sean de los finitos. Sacas la yema y un poquito más del tallo y empieza la fiesta. Vas a coger una manzana, vas a cortar taquitos muy chiquititos. Y el siguiente ingrediente increíble, una morcilla ibérica curada, que tiene un sabor bestial. Vas a cortarte un trocito en lonchitas muy finitas. Acentas ahora porque todo va a pasar rapidísimo. Pon una sartén a saco y en esa sartén le vas a poner el ajo, el jengibre, la manzana, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Saltearás un momentito y cuando veas que todo empieza a dorarse, le vas a poner los trigueros. Saltea bien. Tienes que ser muy rápida porque se te quema. Salteas un minuto los trigueros, le pones un toquecito de canela en polvo, no mucho. Y cuando veas que el espárrago está dorado, le echas los trocitos de morcilla, salteas durante más o menos otro medio minuto. Esto se está convirtiendo en una fiesta. El olor es increíble. Ponle un pecito de sal, vuelve a saltear y ponle directamente todas las setas. Ve removiéndolo bien, que vayan agarrando todo el sabor. Cocinas las setas durante apenas otros dos minutos y cuando veas que ya empiezan a estar blanditas, les vas a poner unas alcaparras y un poquito del juguito. Saltea las setas durante un par de minutos. Ponle un toque de pimienta negra por encima y lo tienes salteado. Gipsy Style. Apatérsico. Increíble. Me encanta. La que sepa. La que sepa. No me haters. La que sepa. Tau de las maus. Espera. Lindsay te. Gracias.